Se soltó un león, y eso es lógico, que la gente salga corriendo del zoológico. Y se suelta un león, eso es lo más lógico, que la gente sale corriendo del zoológico. Se soltó un león, y eso es lógico, que la gente salga corriendo del zoológico. Y se suelta un león, y eso es lógico, que la gente salga corriendo del zoológico. Que chiquita más linda, que chiquita más bella, y da Dios que la suerte me llevara con ella. Se soltó un león, y eso es lógico, que la gente salga corriendo del zoológico. Se soltó un león, y eso es lógico, que la gente salga corriendo del zoológico. Cuando salí de Santiago, ella me despedí, los otros días fui a Santiago, y ya no se acuerda de mí. Se soltó un león, y eso es lógico, que la gente salga corriendo del zoológico. Se soltó un león, y eso es lógico, que la gente salga corriendo del zoológico. Le ofrecí matrimonio, me dijo que no, ahora ella quiere casarse y el que no quiere soy yo. Se soltó un león, y eso es lógico, que la gente salga corriendo del zoológico. Se soltó un león, y eso es lógico, que la gente salga corriendo del zoológico. Se soltó un león, y eso es lógico, que la gente salga corriendo del zoológico. Se soltó un león, y eso es lógico, que la gente salga corriendo del zoológico. Se soltó un león, y eso es lógico, que la gente salga corriendo del zoológico. Si se suelta un león, y eso es lógico, que la gente salga corriendo del zoológico. Vamos, niño. Se soltó un león, y eso es lógico, que la gente salga corriendo del zoológico. Se soltó un león, y eso es lógico, que la gente salga corriendo del zoológico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!